La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní, mantuvo una reunión protocolaria con el presidente Guillermo Lazo en el Palacio de Gobierno. Conversaron sobre el combate a la delincuencia, así como la defensa del régimen democrático, así como el costo del precio de las gasolinas. Guamaní anunció que mañana el bloque de la izquierda democrática mantendrá un diálogo con el jefe de Estado.